Con tan solo 19 años, Daniel, originario de Tula Hidalgo, ha sido nominado al Premio Nobel de la Paz 2017. Siento un gran honor. El momento de la historia me ha concedido esta gran oportunidad. Es una persona que ha trabajado por el Estado, que ha trabajado por la juventud, que ha trabajado por la niñez y que busca trabajar por todo México, claro. Daniel desarrolló la idea de impulsar una sociedad incluyente y una reforma social que busca salvaguardar los derechos humanos. Son conferencias dirigidas a personas en la educación media superior y superior, donde convertimos los derechos humanos. Es lo que buscamos, buscar una inclusión en todos los sentidos, no únicamente en la acción de hablar y hablar, sino buscamos también contribuir con hechos y con datos. La conciencia social de Daniel se ha visto reflejada desde muy pequeño. Con el tiempo, su propuesta ha madurado y se compone de tres etapas. Está dividida en la educación para la paz, que son las conferencias, la segunda que son formación de cuadros políticos en derechos humanos. Y la última parte de nuestra reforma social es la parte empresarial, que va muy ligada a los derechos laborales también. Dentro de su reforma, resalta la ausencia de valores y prácticas deshonestas en la sociedad mexicana y busca fomentar la responsabilidad social de las empresas. Que en lugar de ponernos a construir muros y ponernos a hacer una idea de comparación, pongamos una red por los derechos humanos y por la dignidad en este país, que contribuemos a construir juntos este Frente Nacional por la Paz. Son 318 candidatos nominados para obtener el distintivo. Dos de ellos son mexicanos. El ganador será anunciado el 5 de octubre y la premiación se llevará a cabo el 10 de diciembre en Estocolmo, Suecia. Para Imagen, con información de Eric Likona. Y bueno, otro mexicano que se encuentra entre los nominados es el padre Alejandro Solalinde, fundador del albergue Hermanos en el Camino, que brinda apoyo, usted lo sabe, a migrantes centroamericanos. En esta lista también aparece en el Papa Francisco Edward Snowden, ex analista de la CIA, con el argumento de que su difusión de documentos clasificados hizo este mundo más seguro. Gracias por ver el video.